Los Barón de Apodaca Y arriba Apodaca, compadre ¡Y eso! ¡Uh! 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 Cuando nadie te quiera ¡Uh! 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 Cuando todos te olviden volverás volverás al camino donde yo me quedé volverás como todas con el alma en pedazos a buscar en mis brazos un poquito de fe cuando ya de tu orgullo no te quede en mi boca y a la luz de tus ojos se comience a apagar Andaremos entonces del amor de nosotros y sabrás que mis besos los que tanto desprecias van a hacerte llorar te estás oyendo mi amor es para ti chiquita cuando nadie te quiera cuando todos te olviden cuando todos te olviden y el destino implacable quiera ver tu vida y estar en el camino en el camino donde tú me tengas bien con los brazos abiertos de un amor inmortal porque quiero que sepas que no se ven rencores que a través de mi madre me enseñan perdón y una vez que conozcas mi tristeza me amores aunque tú no quisieras aunque nadie quisieras me tendrás que adorar